Buenos días mi querido Daniel, continuamos la transmisión especial de esta cobertura en equipo de Telemundo desde el edificio derrumbado en la avenida Álvaro Obregón. Y el día de hoy, además de platicarles lo que ha estado sucediendo en torno a esta tragedia que embarga a nuestro país, también les quiero platicar un suceso sumamente lamentable en el mundo del espectáculo. Y es que una cantante y actriz llamada Hiromi, muy famosa aquí en México por sus obras de teatro, por esa extraordinaria voz que la caracterizaba, por desgracia murió el día de ayer por complicaciones durante el parto de su primogénita Julieta, la pequeñita murió en el vientre de la cantante una noche antes, se le sobrevinieron varias infecciones, también algunos paros cardíacos, y el día de ayer estuvimos presente durante su funeral y pudimos platicar con su hermana para que nos diera un poco más de detalles de este lamentable suceso. Vamos a escucharla. Solo quería agradecerles por acompañar a mi hermana ahorita y durante toda su carrera y su vida. Espero que entiendan que es un momento difícil para nosotros. Mañana vamos a tener una misa con la gente más cercana aquí y mañana mismo las... Ella llegó al hospital con un fuerte dolor en el abdomen y las alertas se encendieron cuando fue su esposo quien publicó algunos mensajes desesperados en las redes sociales, suplicando que acudieran fanáticos o familiares a donar plaquetas para intentar salvar la vida de Hiromi y que desgraciadamente perdió la vida, muy lamentable, no crees, mi querido Daniel. Y la isla de Puerto Rico entre martes y miércoles. El problema radica en que además de la angustia mental, obvio, que además con muchas personas que hablamos amigos de allá, lo sentimos...